Hola que tal, muy buenos días amigos de nuestro canal de Grupo Inti Los invito antes que nada a suscribirse para seguir con estas entregas sobre tópicos de las tecnologías de información y comunicación en este canal Inti, Ingeniería y Tecnologías Informáticas Seguimos con nuestro curso de blog, en este caso en el gestor de contenido blogger de Google y para este caso, en esta clase vamos a ver ya como insertar nuestro gadget de Twitter en nuestro blog entonces vamos a ingresar en nuestra cuenta de Google que nos ingresa automáticamente a nuestro canal y a nuestro blog y vamos a darle aquí encima y vamos a ir aquí al diseño la idea sería añadir un gadget aquí al lado del de Facebook para que queden las redes sociales en un lado vamos a entrar a Google, pero en este caso Google Twitter lo llama Widgets 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 Twitter entonces vamos a escribir Widgets Twitter, aquí la palabra está señalada cabe decir que previamente hay que estar ingresado en nuestra cuenta de Twitter en nuestra cuenta de Twitter hay que estar loggeados y escribimos Widgets Twitter en Google y nos da roja esta página o aquí podemos ver la dirección twitter.com slash settings slash widgets aquí le vamos a dar a crear nuevo aquí en cronología de usuario vamos a colocar el nombre nombre de usuario, arroba grupo inti excluir respuestas esas son opciones para que no salgan las respuestas de nuestra gente de la forma en que interactuamos en Twitter auto expandir fotos yo no quiero que me auto expanda fotos predefinido, altura de 600 píxeles voy a colocarle 400 plantilla claro u oscuro aquí si lo cambiamos a oscuro mira como no sabe, no me gusta para el diseño vamos a darle claro color del enlace voy a colocarle marrón porque mi blog es de la gama de los marrones entonces para ser un poco estético voy a colocarle como este este marroncito que está por acá es otra cosa que ustedes tienen que ir aprendiendo el diseño listo y me sale como de color marrón después ya con más tiempo lo elijo con mayor precisión motivos de tiempo del video y listo aquí me sale el widget de pronto la altura no sé si todavía me convence vale 350 píxeles y ahora lo que vamos a hacer es crear el widget simplemente aquí le voy a crear el widget listo acá me arroja el código HTML que necesito en esta parte en esta ventanita pequeñita pero acá está entonces que voy a hacer voy a darle ahí ya me lo selecciono la página vale clic derecho vale copiar y me voy a ir a mi diseño voy a añadir un gadget aquí le voy a dar escoger en donde dice HTML JavaScript entonces agregar aquí en el más vale seguime o sígueme en Twitter y voy a pegar el código y voy a darle guardar aquí voy a darle guardar disposición y voy a darle ver blog nos aparece el blog y aquí está nuestro gadget de Twitter automáticamente aquí nos sale para tuitear a grupo Inti de una vez y entonces esto voy a configurarle un poco la altura ustedes pueden configurarla me quedo muy alto aunque voy a dejarlo así lo que tienen que hacer ustedes es configurar la altura cuando lo creen acá voy a ponerle 300 y él se actualiza se actualiza en la página bueno amigos entonces acá ustedes configuraron la altura como quieren voy a dejarla por el momento muchas gracias nos vemos en nuestra siguiente let's go vamos a ver vamos a ver